¡Hey guys! Bienvenidos de nuevo a mi canal y a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de marzo. Y bueno, básicamente van a ser una película, una serie, un libro y una canción. Espero que os guste el vídeo. No olvidéis seguirme en mis redes sociales. Están todas en la descripción, pero por aquí os dejo mi Instagram. Tranquilación, vamos con el vídeo. Y la canción que lo ha petado para mí este mes de marzo es Sucker de los Jonas Brothers. Cuando yo era pequeñita, una mocita y en la adolescencia temprana, los Jonas Brothers eran lo más. Y han vuelto como grupo musical y la verdad que la canción está muy guay y no puedo dejar de escucharla. Como serie os traigo una que a mí personalmente me gusta mucho. Es del catálogo de Netflix. Se llama Suburra y es una serie italiana sobre la mafia y la corrupción política y demás. Creo que no se le da tanto bombo porque Gomorra es una obra maestra. Pero esta, su prima hermana, Suburra, creo que está muy guay. Los actores lo hacen genial. El casting no podía haber sido otro mejor. Y además os recomiendo verla en el audio original, en Voce. Con el audio original en italiano gana muchísimos. Como todos sabemos, marzo es el mes de la mujer. Y no es un mes para celebrar, sino para reivindicar nuestro papel y el trato de igualdad que se nos debe a las mujeres. Como colectivo oprimido durante muchísimos años. El libro que os recomiendo, fervientemente además, se titula No es país para coños. Y lo ha escrito una escritora gallega que se llama Diana López Parela. Y bueno, este libro en principio fue una obra de teatro. Yo lo compré porque me llamó muchísimo la atención el título y la portada. La verdad que es un canto al feminismo en la sociedad actual, moderna, española. La verdad que es un libro que recomiendo muchísimo su lectura, tanto hombres como mujeres. Me ha parecido muy bueno. Es muy rápido de leer porque no tiene un contenido pesado o aburrido. La lectura se hace muy amena. Tiene un vocabulario que todos podemos comprender. No hay vocabulario técnico específico. Y además es muy cortito. Tiene muy poquitas páginas. Y en cuanto a la película, el otro día... Bueno, el otro día. Al principio de mes, fui a verla con una amiga. Y es una cuestión de género. Está basada en la historia real de Ruth Kingsburg. Que fue una mujer estadounidense que se topó con un montón de obstáculos a la hora de estudiar. Ya que, bueno, antiguamente las mujeres a la universidad no gracias. Y además, en los años 70, inició la lucha legal contra la desigualdad legal. Ya que en algunas leyes estadounidenses había desigualdad y era legal y era constitucional. Muy inspiradora y ya que está basada en hechos reales, pues creo que Ruth Kingsburg es una figura muy importante en el feminismo y sobre todo en el feminismo legal. Y bueno, ya que yo estudio Derecho, a mí me pareció una película muy bien ejecutada. Unos actores muy buenos. Y la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.